Resulta que el Banco Central de Costa Rica, ahora que hablamos de números, dio a conocer el índice mensual de actividad económica, el cual refleja que habrá una buena economía nacional este fin y principio de año. El Banco Central de Costa Rica informó que el país tendrá un crecimiento económico de un 5% durante lo que resta de este 2023 y para el próximo año de un 4,3%, es decir, un aumento financiero que progresa a gran velocidad. El indicador mensual de actividad económica, el cual es el termómetro de actividad financiera a nivel nacional, refleja que la economía del país va en incremento a una velocidad de 6,5%. Rica, si vemos cada uno de los árboles, definitivamente manufactura o la parte de construcción están yendo mucho más rápido que lo que podría ser la parte de transporte o la parte de comercio, turismo dando buenos pasos hacia adelante y ya siendo un poquito más rezagado y más lento el sector agropecuario. Es por eso que si bien el Banco Central tiene que medir todos los árboles para decir cómo está el bosque, posiblemente cada uno de nosotros sintamos que existe una diferencia porque justamente cada árbol tiene una manera de ver esta economía. El incremento económico permitirá un mayor ingreso financiero a la población en general. A mayor crecimiento de la economía, mayor tiende a ser la demanda por trabajadores y también mayor tiende a ser el crecimiento de los ingresos de la gente en general en el país. Estamos hablando no solo de trabajadores sino también de empresarios y también del fisco que se ve beneficiado cuando hay más movimiento en la economía. Si el país continúa bajo la ruta de crecimiento, superará las expectativas que se tenían a inicio de año. Álvaro Valverde Loaiza, Noticias Televisión.